Muy buena gente, en el día de hoy seguimos hablando de esta saga que en un visionado actual le ha agarrado muchísimo cariño Sí, porque hoy recordamos El Vengador Tóxico 2, una película de Michael Hertz y Lloyd Kaufman de la que tengo mucho para decir y sobre todo cosas que me sorprendieron porque se puede esperar algo muy distinto en base a lo que se dice y se sabe sobre cómo fue la producción de esta película Por si no lo viste te digo que le dediqué un video a la primera parte que te estoy dejando en la tarjetita ahí arriba Ahora sí, sin perder más tiempo, volvemos a Tromaville, estás en el tenebroso mundo de Ramas Salazar Comenzamos En esta entrega veremos todo el bien que hizo Toxie limpiando la ciudad La gente ya tiene sus emprendimientos, baila en la calle y ve buenas películas Algo que a la máxima organización toxicológica del mundo no le gusta nada Sí, los villanos de esta segunda parte llamada la organización Apocalipsis A quienes la rebelión de Toxie no les hace ninguna gracia Y por la cercanía de Tromaville con New York, este les interviene mucho con sus planes de conquista Por lo que al no poder matarlo con sus coloridos secuaces Deciden jugar con la psicología de Toxie y lo convencen de que tiene que encontrarse con el padre que nunca conoció Le dicen que su padre se llama Big Mac y que vive en Japón Así que con el incentivo de Claire, su novia ciega irá en su búsqueda a Japón Y se va por sus propios medios por el agua Entrando a Nado, a puro Nado, a lo Godzilla Una vez en Japón pasarán algunas cosas En primer lugar descubriremos que lo que lo hace justiciero son los traumatones Un químico que corre por su cuerpo y que se activa cuando una injusticia está cerca de él Esto es importante para una sola cosa en la película y ni se van a dar cuenta cuando lo vean Pero bueno, que por estos traumatones conoce a una chica a quien rescata de un intento de violación Y ella lo ayudará a encontrar a su padre en la ciudad ¿Qué pasa? Otra cuestión Que estos traumatones se activan de nuevo cuando finalmente lo encuentra ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes Porque su padre no es una buena persona, es un narcotraficante Y no solo eso Trabaja para la mismísima organización Apocalipsis Creando un antitromatón Que destruiría a Toxie Por lo que Toxie deberá enfrentarse ahora a un montón de secuaces japoneses Y a su propio supuesto padre Pero lo que no sabe es que en su ausencia de Tromaville Apocalipsis se apoderó de la ciudad Por lo que sumado a su batalla en Japón Tendrá que regresar a deshacerse de la malvada organización de una vez y para siempre Rescatando a toda la gente de Tromaville en el proceso Esta película es de Michael Hertz y Lloyd Kaufman Es sabido que este último presidente de la gran productora Troma Había aceptado una producción de un inversor alemán En la secuela que aún ni siquiera se había pensado hacer Pero él ni lerdo ni perezoso dijo Sí, por supuesto, ya estábamos en eso Ganando como siempre Y activó al doble su viveza Porque dijo Con este presupuesto para una película Grabamos un montón o mejor dicho dos versiones de las escenas Y hacemos dos películas para más ganancias Para más placer Eso fue bueno para la productora porque le trajo más ganancias Pero condenó a esta película y en especial a la tercera A tramas más dilatadas y con relleno que no aportan nada Pero esto será más notorio en la tercera entrega Esta segunda parte sí que tiene escenas bastante largas Y literalmente podemos ver que grabaron en cuatro o cinco lugares En cuatro o cinco jornadas Y cada jornada es una escena Por lo que se darán cuenta lo larga que cada escena es Ya que la película dura una hora cuarenta Y en cuanto al relleno No hay tanto como para que nos aparte la mirada Aunque sí que lo hay Como por ejemplo una clase de sumo en medio de la película Que no viene a cuento de nada Pero si bien esta entrega está caracterizada por pocas y largas escenas Pasan muchas cosas entretenidas en cada una de ellas Por lo que la película no se siente pesada de ver Tanto la actriz que hace de su madre como la que hace de su novia Cambiaron respecto a las que la interpretaban en la primera película En esta entrega su novia ciega es interpretada por Phoebe Legger No sé bien cómo se pronuncia su nombre, es medio complicado Una música pintora y escultora en la vida real Que me gusta mucho más A pesar de que es mucho, pero mucho, pero mucho más exagerada Que la actriz de la primera película A nivel narrativo tiene sus inconsistencias Sobre todo hacia el final donde para darle un cierre alternativo Ya que el cierre del metraje original Yo creo que es el que está en la tercera parte Y este es el que se desprendió del metraje extendido Recurre mucho a la voz en off de Toxie Contando qué es lo que está pasando También algunas de las ideas que parecen ser importantes en la trama Terminan desapareciendo sin importancia alguna Como el antitromatón que puede destruir el impulso justiciero de Toxie Que se debe al componente de traumatones en su cuerpo Que al final solo hace que Toxie se descompense unos segundos y listo Lo mismo lo del entrenamiento sumo de Toxie en Japón Que no sirve para absolutamente nada Se lo menciona incluso en la tercera parte Pero tampoco sirve para nada O sea, es un relleno absoluto puro y duro He sabido que la mejor de todas las películas de esta saga es la 1 Más que nada porque es muy dinámica Hay una historia de origen Y la estructura general super heroica está bastante, bastante bien Pero tengo que reconocer que me la pasé mucho mejor viendo esta segunda parte Es muy divertida y ocurrente en muchos sentidos Incluso toda la parte de Japón que parece una publicidad de lugares Me resultó agradable y le da un toque fresco a la película Es ideal si querés ver algo para desconectarte un rato Reírte de todas las locuras que aparecen Y si te gustan este tipo de películas Seguro se va a volver una película Que vas a guardar en algún lugarcito especial Ya que refuerza mucho este cariño A este monstruo que te viene a ayudar desde el horizonte Si estás en algún aprieto, en algún problema Así que entre la 1 y la 2 yo realmente Ay... Mi corazoncito está en esta segunda película Y ese ha sido el video del día de hoy Antes de terminar te invito a ver mi nuevo cortometraje Que ahora está disponible en el canal Te lo dejo en la tarjetita ahí arriba Ayuda muchísimo si te metes, lo ves Le das tu me gusta y un comentario Lo mismo podés hacer con este video Y de paso te suscribís si todavía no lo has hecho Y así te sumás a la comunidad tenebrosa Y con todo esto dicho, con todo esto aclarado Me despido Con más asco que pena Hasta la próxima luna llena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!